Ya llegó Ya llegó Ya llegó Saiga el bailador Ya llegó Saiga el bailador Pa' la fama El Chánicolás Ya llegó Ya llegó Saiga el bailador Bailar al jalao Le gusta más Ya llegó Saiga el bailador Es un buen amigo Nunca es más unido Y me dio un baile Por esta casa vino Ese bailador Que es mi corazón Y es enamorado Pero de amor son Un amor De todas las del moñito rojo ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¿Quieres algo? La del moño colorado, me trae tonto el día mareado Me trae tonto el día mareado, la del moño colorado ¡Hey! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! El mareachi loco quiere bailar El mareachi loco quiere bailar Quiere bailar el mareachi loco Quiere bailar el mareachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco ¿Qué es entre la belle y la gente? Hola, ¿qué es entre yo? ¡Suscríbete! 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 Happy birthday, dear Sharon. Happy birthday to you. Love you a lot.